Hola, buenas tardes. Esta es nuestra crónica resumen de hoy martes 16 de enero, la primera sesión de la semana para la bolsa de Estados Unidos y la segunda para Europa. Una sesión que termina con bastante poca gracia, mostrando falta de fuerza en Europa, unas velas diarias feas, fíjense que vela más fea está haciendo el Eurostor, y también el DAX está haciendo el mismo tipo de vela. No nos gusta mucho este tipo de velas, no termina de confirmar la ruptura al alza, esa mecha tan alta que hay ahí... Mala vela es esta. Una demostración de bastante falta de fuerza. Hemos empezado bastante mejor, al principio regular porque corría el rumor en el mercado que decía que se había roto la gran coalición entre Merkel y el SPD, los socialdemócratas, pero al final no era exactamente así. Lo que ha pasado es que algún periódico alemán importante ha dicho, parece que es cierto, que el ala más izquierdista del SPD no estaba de acuerdo con la coalición de Merkel, pero claro, el ala más izquierdista no es la mayoría del SPD. Y lo que realmente pasa es que esa fracción o fracción, o como lo queramos llamar, está en contra, y ahora el domingo se van a reunir, me parece que eran 600 delegados de todas las opciones que hay dentro del SPD, y estos iban a votar si seguían adelante con la gran coalición o no, pero no porque hagan una votación especial, sino que era una votación prevista tras el acuerdo que se llevó en los últimos días. No parece fácil que no se vaya a aprobar la gran coalición, por mucho que haya algunos descontentos dentro del SPD que está dentro de lo normal. Una vez que se ha desmentido este asunto, vamos a poner el gráfico del DAS, que ha tenido muchas vueltas en la sesión, demasiadas. Ahí lo tenemos. Ha empezado la sesión, entonces como decía, pues con una cierta... Primero se ha subido, luego se ha bajado, ahí en ese momento el rumor estaba actuando de forma bastante potente, pero posteriormente ha aparecido otra información que ha provocado toda esta subida. Luego ya a partir de aquí ha sido la falta de fuerza habitual que tenemos en Europa últimamente. Todo este tramo de subida ha venido por una información que daba la agencia Reuters, que suele estar muy bien informada, citando fuentes internas del BCE, siempre que las han usado, las informaciones han sido exactas, y que decían que el BCE no tiene ninguna intención de hacer lo que se estaba diciendo, que es un cambio de lenguaje en la próxima reunión que asuste al mercado. Todo lo contrario. Parece que lo que va a hacer el BCE es seguir siendo prudente y de ninguna manera decir ni dejar caer que en septiembre se podría terminar la QE. Parece que el mensaje va a ser que se seguirá manteniendo mientras los objetivos de inflación no se consigan, ni de momento no es el caso, con lo cual no quieren asustar al mercado. En cuanto a eso se ha visto, ha subido el DAX. Los bonos, lógicamente, si lo ponemos esto en gráfico de 5 minutos para que se vea en intradía, pues también se han beneficiado del comentario. Verán que suben más o menos a la misma hora. A ver si se me termina de cargar. Bueno, pues ahí está. Como ven, más o menos sobre las 10. Ya llevaban un tramo al alza, pero justo cuando el DAX ha acelerado, los bonos también han acelerado. Y esto ha perjudicado al euro, que ha corregido algo. Ha corregido algo. Entonces, las bolsas europeas, pues, se han visto muy beneficiadas por este asunto, también por la fuerza tremenda de Estados Unidos, hasta que han empezado los problemas. La fuerza tremenda de Estados Unidos, la podemos ver aquí, en que el Standard & Poor's ha llegado a tocar un máximo en 2.808,50. Pero cuando ha llegado ahí, alguien ha sonado la alarma y ha dicho Ojo, que estamos pasando por encima del 2.800, número redondo, psicológico, y lo que toca es pararnos unos cuantos días a su altura, inmediatamente a papel. Este papel que ha aparecido al llegar el Standard & Poor's a 2.800, cuando la sesión había empezado también bastante bien en Estados Unidos, gracias a los buenos resultados de Citi, especialmente, y a la fortaleza que tenía el Dow Jones, que ha estado todo el rato más fuerte que los demás, ahora no tanto. Si buceamos dentro del Dow Jones, vemos que tenemos a General Electric, que lo está pasando mal por una carga, ha tomado una carga bastante fuerte, que va a lastrar bastante los resultados. Está cayendo 2,77%, pero está bastante compensado por la parte de abajo, con un subidón de Merck, de nada menos que el 6,38%. Pero bueno, estos resultados de Citi nos estaban animando. Pero haya aparecido papel a la altura de esa resistencia psicológica, sería una sorpresa que la pase con facilidad, una sorpresa que nos indicaría un mercado ya que está en el paroxismo ya de la euforia, podría llegar a cualquier sitio, lo normal es que le cueste bastante, como le costó el 2.700, como le costó el 2.600. Siempre a estos niveles le cuesta, ya veremos cuánto, pero de momento le cuesta, aunque recuerdo que las manos fuertes siguen aquí desde finales de noviembre, perdonen por la pesadez, pero es que esto es fundamental. Siguen dentro tal y como avisamos desde finales de noviembre, y de momento no vemos la más mínima traza de que estén saliéndose ni tomando beneficio ni nada de todo eso. Siguen ahí dentro. Otra cosa es que ahí podamos tener un cierto parón por la resistencia. Bueno, se ha parado un poquito ahí Estados Unidos y Europa no se consigue. Europa para subir tiene que tener, bueno, siempre pongo el mismo ejemplo, es como para que llueva mi tierra, ¿no? El viento tiene que venir del mar, tiene que haber un grado de humedad X, tiene que pasar también que no sé qué, que el viento no sea muy fuerte ni tampoco muy lento. En fin, bueno, Europa necesita demasiadas historias. Yo creo que no es nada raro lo que estamos viendo, que es que los grandes flujos de rotaciones de capital se están saliendo de Europa y se están metiendo en Estados Unidos. A lo mejor meterse en Estados Unidos es un poco tarde ya a estas alturas, pero aburrirse de Europa, supongo que estarán de acuerdo conmigo, que es bastante normal porque es que Europa ya aburre hasta las ovejas. Ahí tienen el Eurostos que lleva, pues sí, estamos en la parte alta, pero es una bolsa que lleva muchos meses realmente desesperante, buscando una especie de círculo virtuoso que es muy difícil de obtener. Al final, teníamos factores favorables como Estados Unidos al alza, teníamos factores favorables como que esa noticia de que el BCE no va a meter tanto miedo, pues ha hecho subir 41 puntos al boom. ¿Qué más queremos? El euro bajando, pero aún así no ha sido posible. Hoy quizá nos estamos acordando de que aunque el euro esté bajando, el euro está muy alto y a saber a dónde va a llegar. Hoy hacemos un análisis en la web que les invito a leer, lo he escrito yo, donde hablo de cuál es la previsión en situación de mercado, la sección de situación de mercado, donde les hablo de hasta dónde podría llegar el euro y hay una buena noticia para las bolsas europeas, ya se lo pongo en el artículo, pero se lo voy a volver a recordar aquí, y es que si nos vamos a un gráfico de meses, miren quién aparece por aquí, por las alturas, la media de 200 en el gráfico mensual, un nivel que como vemos desde el año 2010, es un nivel importantísimo, solo lo rompió al tercer ataque, un nivel muy difícil de pasar, y además hay otro, como comento en el artículo, hay otro factor no menos importante, que es la directriz bajista mayor de largo plazo, que bueno, se puede echar un poco más para acá, un poco más para allá, pero más o menos este sería su dibujo, coincide exactamente a la altura, un poco por debajo del 1,25. Para ser exactos, la gran zona de resistencias está entre 1,2410 y 1,25, con pocas posibilidades de pasar a la primera de ahí, esto le puede poner un poco de techo al euro, fíjense cómo tocó en gráfico mensual dos veces en la media de 200 a lo largo de los años, y este gráfico está encima de las mesas de las grandes manos fuertes, que a Fores le dan mucho, y todo el mundo lo está viendo, así que hay que ser relativamente prudentes, con el euro por encima de 1,25, y tampoco esperar demasiados milagros. En el gráfico semanal está bastante tranquilo, aquí se ve un primer impulso, está construyendo el impulso 2, si el impulso 2 es como el impulso 1, pues le llevaría casi a 1,30, pero esa gran zona de resistencias que tiene ahí parece que es una cita para pararse durante una temporada. Ya tendría que romper todo eso, y entonces sí le daríamos un objetivo claro en la zona de 1,30, pero eso de momento no parece que vaya a ser muy fácil, y es un poco lo que hay que poner en contexto en todo este galimatías de mercado que tenemos ahora. Ahora, tenemos un poco olvidado al petróleo, el petróleo sigue fuertísimo, con una subida que quita el hipo, está rompiendo resistencias, las resistencias ya hemos dicho que están bajando, la subida es totalmente proporcional y lógica, y ya veremos hasta dónde puede llegar, esto todo en el mundo tiene un equilibrio, si el petróleo sigue subiendo se van a disparar las producciones de petróleo no convencional por parte de Estados Unidos y el precio se autoajustaría, así que ya veremos. El dólar ha intentado recuperarse algo, pero sigue dentro de una debilidad enorme, donde hay mucha gente que no termina de entender por qué el dólar está tan débil, en el artículo que precisamente les hablaba hoy sobre qué podemos esperar del euro, ya les he puesto otras veces históricas, como en los años 2004 a 2008, donde el euro y el dólar se comportaron de manera bastante contraria a la lógica, y lo que se ve es algo muy importante, parece que históricamente el dólar, por la razón que sea, hace un caso más relativo a si está en un ciclo de subida de tipo de interés o de bajada, pero el euro es tremendamente estricto con ello, con sus propios datos. El dólar es más ecléctico según de dónde le venga el aire, pero el euro ante endurecimientos del BCE reacciona inmediatamente y ante alivios del BCE también tiende a reaccionar bastante. Así que el BCE es quien marca la pauta, y de momento hoy se ha levantado el pie del acelerador con esas informaciones que nos daba Reuters. Es muy importante que veamos también los sectores, porque esto ha influido mucho en el resultado final. Parte del freno que han tenido las bolsas europeas durante toda la sesión la tenemos en los sectores de materias primas, el sectorial de materiales básicos ha bajado a unos 69, y es que hemos tenido una lluvia de ventas, especialmente en el futuro del mineral de hierro, con algunos bancos de inversión dando muy malas previsiones sobre este futuro. Esto ha liquidado a este sector, que es importante, con una caída del 1,7% y el de petróleo se ha contagiado un poco y ha caído 0,94%. Esto nos ha perjudicado mucho. Y fíjense cómo los bancos se han visto perjudicados también, no mucho, pero no han conseguido subir por este ambiente en torno a la noticia más importante del día, que es esa noticia que nos da Reuters desde el BCE, no han subido porque no le favorece al tema bancario, y sin embargo los sectores más favorecidos, porque los tipos se calmen, pues siempre son utilities y telecos, con lo cual es muy normal que hoy tengamos subidas en los dos. También a destacar que el sectorial de tecnología ha conseguido subir 0,51%. Le damos un vistacito al IBEX, que es lo último que nos queda. Y tenemos a ENA subiendo 2,53%, acciona toda la lista de utilities, que ya hemos visto que estaban bastante fuertes en Europa, pues lógicamente en el IBEX también. Y por la parte de abajo, pues materiales básicos, no podía ser de otra manera, con la caída que lleva el sectorial en Europa, pues los dos que tiene el IBEX, Acerinox y ArcelorMittal, son los dos que más bajan, y los bancos pues no lo han hecho bien. Ya lo han visto que el sectorial bancario hoy no se ha beneficiado del entorno de tipos más bajos, y están entre los valores que menos ponderan. En suma, otra sesión sin pena ni gloria, con un Estados Unidos que empieza ya a estar a unas alturas que debería calmarse un poco los próximos días, y ante una Europa que busca el círculo virtuoso, si Estados Unidos le da por calmarse, pues seguramente nosotros bajaremos, porque no solemos tener término medio en las cosas negativas. No sabemos. De momento, es lo que hay, tienen todas las claves, y juzguen ustedes mismos. Muchas gracias y hasta mañana.